Jesús 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 Ven a mí De tus penas pronto puedes olvidarte Ven a Él Ven a Él Aunque me desnisto puede alivio darte Ven a Él Ven a Él Que ya no quiero un tiempo, Señor Tu vida me voy a vivir Oye del Señor, el Señor Que ya no viento Ven a mí 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 Si no me puede Ven a mí 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 Ven a Dios a cruz Ven a mí Ven a mí No su voz de amor escuchas con desprecio Ven a Él, ven a Él Por tu salvación pagó divino precio Ven a Él, ven a Él Ven a Él Ven a Él, ven a él Señor, me acuerde a Él Tu vida tiene que vivir Oye del Señor el tiempo ya me viento Ven a mí Ven a mí